Lucharemos por la gloria, hacia la victoria, para mantener la paz El mundo hay que salvar El mundo estaba en un caos, pero lo pegué, pensé Ya no hay nadie que sufrirá, o pueda morir Son los miedos los que nos quieren ver, temer Aunque sufriré, yo diré, no te rendiré Llegó el momento de luchar, y triunfar La maldad no es verdad, recordaré, no me defenderé Aunque al límite tú llegues, no te desesperes, nada nos podrá parar Con tu decisión, con tu amor, tu poder Levantemos ya las manos, y no nos rindamos Quieren ya la salvación Yo usaré el poder, para ser un campeón Yo usaré el poder, para ser un campeón Yo usaré el poder, para ser un campeón Yo usaré el poder, para ser un campeón